Para nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico mensual elaborado para el día 3 de abril del año 2023. Esta es nuestra tabla de cambios mensuales al cierre del mes respectivo, incluyendo también la variación acumulada. Igualmente, entregamos la tabla de seguimiento mensual para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la Bolsa de Valores de Colombia, donde el cambio más relevante en este marco de tiempo se establece en la acción de la BBC. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes, como son los soportes y las resistencias. Estos niveles están identificados para su periodo mensual. Y les recordamos que aquellos niveles que se encuentran resaltados son los que hemos modificado con respecto a nuestro informe mensual anterior. Nuevamente, les damos la bienvenida a este informe técnico mensual y en esta ocasión vamos a comenzarlo con el índice MSCI Call Cap, que estaría completando dos meses en puerta de la oferta y en el mes de marzo habría estructurado una vela tipo peonza ajustada a su primera zona de soporte cercana a los 1,100 puntos. Este último nivel técnico que hemos resaltado para estos informes en cuanto a su zona de resistencia más cercana estaría ubicada en los 1,300 puntos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual, continúa la tendencia lateral. Proseguimos nuestro informe en este marco de tiempo con la acción de la BBC, que rompe su desplazamiento bajista en este marco de tiempo, incluso con un importante incremento en el volumen de operaciones. Su primer nivel de soporte técnico quedaría ubicado nuevamente en los 8,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 11,500 pesos. En su marco de tiempo mensual, establece un desplazamiento lateral, estocástico buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra. La acción de Bancolombia Ordinaria, que ya completa 3 meses en puerta de la oferta, soporte técnico mensual ubicado en los 30,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 45,000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa con un desplazamiento lateral. Continuamos con la acción del Banco de Bogotá, con un soporte técnico mensual demarcado en los 25,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes técnicos, después de 2 meses en puerta de la oferta, la demanda vuelve a retomar el control, en cuanto a su resistencia más cercana estaría ubicada en los 40,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para este marco de tiempo, conserva una tendencia bajista. La acción de Celsia, que labora una vela envolvente en los últimos 3 meses de negociaciones, mantiene como zona de soporte mensual los 2,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 3,000 pesos. En su marco de tiempo mensual, conserva un desplazamiento bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, soporte técnico mensual ubicado en los 3,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 4,000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, continúa una tendencia lateral, estocástico ubicado en niveles de sobreventa. Proseguimos con nuestro informe técnico en la acción de Canacol, con una zona de resistencia técnica ubicada en los 41,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 31,000 pesos. En su marco de tiempo mensual, su tendencia permanece bajista. La acción de Corpí Colombiana Ordinaria, donde la demanda vuelve a retomar el control, mantiene como zona de soporte técnico los 10,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 15,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. En su marco de tiempo mensual, su tendencia continúa siendo bajista. La acción de Ecopetrol, que después de tres meses en puerta de la demanda, la oferta vuelve a retomar el control, y el ahorro naval envolvente en los dos últimos meses de operaciones. Su primer soporte en este marco de tiempo estaría ubicado en los 2,200 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 3,000 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa la tendencia lateral. La acción de ETB, que mantiene como soporte técnico mensual los 100 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 120 pesos. En su marco de tiempo mensual, continúa la tendencia bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, que el ahorro naval envolvente el mes anterior, mantiene como soporte técnico en este marco de tiempo los 1,300 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 1,600 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una resistencia técnica. En su marco de tiempo mensual, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Bolívar, donde la demanda vuelve a retomar el control, soporte en este marco de tiempo, estaría ubicado en los 46,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 65,000 pesos. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, que abandona su zona de soporte, demarcada en los 9,300 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico, estaría ubicado en los 8,000 pesos, este nivel que queda resaltado con la sombra de estas velas, y una resistencia cercana a los 11,500 pesos. En su marco de tiempo mensual, su tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que elaboró una vela envolvente el mes anterior, y mantiene como zona de soporte técnico los 35,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, en cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 48,000 pesos. Para este periodo mensual, se conserva una tendencia alcista. Continuamos con la acción de ISA, que ya completa tres meses en puerta de la oferta, mantiene como soporte técnico mensual los 15,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido en una zona de soporte técnico. En cuanto a su zona de resistencia más cercana, estaría ubicada en los 17,000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia bajista. Por su parte, la acción de Mineros, donde la demanda vuelve a retomar el control y mantiene como soporte técnico los 1,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría ubicada en los 2,400 pesos. En su marco de tiempo mensual, el desplazamiento continúa siendo bajista. La acción del grupo Nutresa, que estaría elaborando una vela tipo Doji, ajustada a su primera resistencia técnica mensual, ubicada en los 60,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico cercano a los 40,000 pesos. Para este marco de tiempo mensual, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Preferencia Laval, que mantiene como soporte técnico mensual los 500 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia técnica cercana a los 640 pesos. Para este marco de tiempo mensual, su tendencia se mantiene bajista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico mensual ubicado en los 28,000 pesos, y una resistencia técnica cercana a los 36,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. En su marco de tiempo mensual, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcementos Argos, que mantiene como soporte técnico mensual los 1,800 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica cercana a los 2,700 pesos. En su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alcorfi colombiana, con un soporte técnico mensual ubicado en los 10,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia técnica demarcada en los 13,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Preferencia Alca Vivienda, con un soporte técnico mensual ubicado en los 24,000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, el activo estaría completando 3 meses en poder de la oferta, y estaría estructurando una vela con sombra de piso en su zona de soporte. En cuanto a su resistencia más cercana, estaría demarcada en los 30,000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo lateral. Esto, Cástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Alca Argos, que ya completa dos meses elaborando velas tipo Doji, mantiene como soporte técnico mensual los 5,500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un nivel de resistencia técnico cercano a los 8,000 pesos, esta congestión que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo un lateral. Esto, Cástico ubicado a niveles de sobreventa. Continuamos con nuestro informe para este periodo de tiempo con la acción de Preferencia Algrupo Sura, que establece un soporte para este marco de tiempo ubicado en los 9,600 pesos, la parte inferior de este nivel, y una resistencia cercana a los 15,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría en una zona de resistencia técnica. Para su marco de tiempo mensual, la tendencia continúa siendo bajista. La acción de Promigaz, es que mantiene como resistencia técnica mensual los 5,000 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una zona de resistencia técnica. En cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 4,180 pesos. Para este periodo mensual, la tendencia se mantiene bajista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que mantiene como soporte los 7,500 pesos, esta congestión que vemos en esta zona, de presentarse la ruptura de este nivel técnico, el siguiente nivel estaría ubicado en los 7,000 pesos. En cuanto a su nivel de resistencia más cercano, estaría ubicado en los 9,000 pesos. Para su periodo mensual, la tendencia continúa siendo lateral. Esto es todo para el día de hoy. Y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto com.